En la Casa Club Caribe, nuestra casa de eventos, el 9 de agosto se llevó a cabo la conferencia Visión Panamá, en donde los conferencistas Francesca Carrington y Juan Jordán dieron todas las actualizaciones acerca del canal de Panamá y las actualizaciones de este país. Melanie Messino, cuéntanos cómo fue esta experiencia. Un saludo a nuestros ciberespectadores. Me encuentro aquí en el Gran Salón Casa Club Caribe, donde se está llevando a cabo la conferencia Visión Panamá. Muchos estudiantes y docentes están viviendo una jornada excepcional, donde conocerán sobre el canal de Panamá y actualizaciones marítimas. En el día de hoy, la Universidad Autónoma del Caribe, a través de su programa de administración marítima y clubial, se complace en tener el evento Visión Panamá, que tiene una serie de actividades que involucran el intercambio de estudiantes de diferentes programas navales y marítimos de Panamá en nuestra institución, visitándonos para intercambiar saberes, intercambiar conocimientos. Lo que aporta el evento para mi carrera es aportar de parte de Panamá hacia Colombia y de Colombia hacia Panamá y poder llegar a un acuerdo entre ambos países para colaborar en el ámbito marítimo y, en su caso, Barranquilla, fluvial. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, junto a la Facultad de Ingeniería, le dieron la inducción a los nuevos estudiantes de posgrado 2024-02 en la Casa Club Caribe. Natalia, cuéntenos un poco más de cómo fue esta experiencia. En el evento de inducción a posgrado que se realizó en Casa Club Caribe, se reunieron las facultades de Administración e Ingeniería para darles una grata bienvenida a los estudiantes que continúan forjando sus conocimientos y vida profesional con especializaciones y maestrías. Veamos de qué se trata. Estamos realizando la inducción a nuestros nuevos estudiantes de los programas de posgrado en el área financiera, como es la especialización en finanzas y la especialización en tributación, que les ayuda a profundizar sus conocimientos a nivel profesional con unos conocimientos muy puntuales, muy específicos, que les permiten ahondar y mejorar en el campo profesional. ¿Qué buscamos con esta jornada de inducción? Pues que nuestros estudiantes primero conozcan el programa, conozcan qué clases van a dar, conozcan cuál es nuestra forma de organización, en qué lugares nos desarrollamos, les presentamos cuáles son sus profesores, su grupo de investigación. El pasado martes 6 de agosto del 2024, en las instalaciones de la emisora Unia Autónoma 94.fm, se llevó a cabo el programa Unia Autónoma Mente, con el tema Mitos y Realidades del Suicidio, organizado por el programa de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Natalia Velásquez estuvo ahí para darnos la exclusiva. Me encuentro en las instalaciones de Unia Autónoma 94.1, observando el desarrollo de un nuevo programa llamado Unia Autónoma Mente, que se realiza en una franja horaria de 8 a 9 de la mañana, organizado por el programa de psicología. Acompáñenme a ver de qué se trata. Es un proyecto hermoso, es un proyecto de extensión, que permite que el programa de psicología y la universidad cumplan su responsabilidad social. Permite acercar a la comunidad contenidos sobre salud mental que ayudan a las personas a vivir mejor, a tener una vida más saludable, a cuidar de su salud mental, a lograr mejores condiciones de bienestar. En ese sentido, se hace una contribución a la sociedad y nos integramos, tanto la academia, nos integramos profesores, estudiantes, directivos. El sábado 10 de agosto se llevó a cabo la inducción de los 275 nuevos estudiantes del programa de extensión social Prensa Escuela. Este será el inicio de su cátedra Periodismo Escolar. Melanie Messino tuvo la exclusiva del cubrimiento de esta inducción. Melanie, cuéntanos. Hoy inicia el periodo 2024-02 del programa de extensión social Prensa Escuela. Aquí muchos estudiantes de distintos colegios del Atlántico comenzarán un proceso de la mano del programa de comunicación social y periodismo. Y en esta oportunidad tenemos innovaciones, como todos los semestres. Vamos a trabajar con ellos, por supuesto, cortometrajes, podcast, vamos a trabajar revistas digitales, pero en esta oportunidad también vamos a ir a los colegios a fortalecer los comités de comunicación escolar, porque estamos convencidos que es a través del ejercicio del liderazgo de la ciudadanía activa como vamos a cambiar los contextos de vida. Y ellos vienen a eso, a mejorar sus habilidades comunicativas y sus habilidades sociales. Así que, bueno, estamos de fiesta en la Universidad Autónoma del Caribe. Mi nombre es Carolina Barrios y nos vemos en un próximo episodio de Agenda U.